Para nosotros siempre se ha tratado de acercar las noticias a quienes importan, volverlas a un tema que cualquier persona puede entender y opinar al respecto. Logramos que la información esté al alcance de un clic. Nuestra apuesta es informar a todos los potosinos sin importar su formación académica, estatus social o ubicación geográfica. Al hacerlo, nuestros números aumentaron. En tres años pasamos de un cero a más de 450 mil likes en nuestras redes sociales, con un público de un millón y medio de usuarios en Facebook a la semana. Nuestros videos han marcado tendencia. Hemos recibido más de 100 millones de minutos reproducidos en nuestros contenidos y seguimos creciendo. Con tres años de trabajo previo, Contrarreplica llega como un medio de comunicación que impone tendencias, marca agendas en el periodismo digital y viraliza en redes los acontecimientos en San Luis Potosí. Y ahora, ¡nos renovamos! Después de consolidarnos como un medio de referencia noticiosa en San Luis Potosí, ponemos nuestra mira en el crecimiento. Es por ello que One Click Media Group se une a Contrarreplica y cambiamos nuestra identidad. Ahora somos Contrarreplica San Luis Potosí. Con oficinas en la Ciudad de México y Puebla, ahora Contrarreplica San Luis Potosí traerá verdadero periodismo de talla nacional al alcance de todo el país mediante la comunicación digital en Internet y papel impreso. Nuestro objetivo es claro, posicionar nuestro medio impreso de la misma forma que hemos cosechado éxitos en las redes sociales. Porque la información debe llegar a todos. Hacemos periodismo para todos. Contrarreplica San Luis Potosí renueva la comunicación. Contrarreplica San Luis Potosí renueva la comunicación. Contrarreplica San Luis Potosí. Contrarreplica San Luis Potosí. Contrarreplica San Luis Potosí. Contrarreplica San Luis Potosí. Gracias.